Para el tarifeño la temporada no ha hecho más que empezar. Su paso el pasado fin de semana por Talavera de la Reina, Toledo, sede de la primera prueba puntuable del circuito nacional de motocross, tiene todavía sólo carácter de tanteo y queda por decidirse la configuración de todo el campeonato de España. Con todo, Pedro no quiere desaprovechar ninguna oportunidad porque la rivalidad es grande y cada prueba supone muchos costes de desplazamiento. Así, el tarifeño, después de arranques y salidas complicados en cada una de las mangas de la prueba toledana, ha logrado sumar sus primeros puntos. En la primera de las vueltas entró en meta en el vigésimo quinto puesto, mientras que en la segunda manga lo hizo en la vigésima posición. Así las cosas el tarifeño se sitúa en el casillero vigésimo quinto de la clasificación nacional, que se acaba de abrir y aspira a reunir mejor suerte en posteriores pruebas. En este sentido, la próxima cita, segunda de las ocho carreras puntuables, se celebra más cerca del campo de entrenamiento natural de Herrera Luque. Será en Osuna-Sevilla el próximo 13 de marzo.